Pues lo primero que te quiero preguntar, Gonzalo, es, joder, un periodista como tú, que ha estado relacionado con los medios de comunicación, sobre todo, que ha visto las dos partes, ¿no? La de los medios y ahora las redes sociales que están introducidas, ¿no? En este mundo de la comunicación. ¿Cómo ves estos dos apartados? Y si crees que las redes sociales tienen incluso más importancia que los medios de comunicación hoy en día. Esa pregunta es de nota. Vas a conseguir que me maten o en las redes sociales o que me maten mis compañeros. A ver, yo soy licenciado en ciencias de la información en rama periodismo por la computencia. Me tiré cinco años estudiando. Vengo de una familia en la que los coches y las motos han formado parte del día a día de todo. Mi abuelo, mi padre, mi primo, todo. Me gusta el mundo del motor más tan continuativo. Y me he preparado para ello. Entonces, yo creo que las redes sociales juegan un papel importante. Pero, ¿cuál es la diferencia con los medios? Los medios normalmente, normalmente, digo, y eso hasta ahora lo podemos analizar o criticar. Los medios normalmente tienen profesionales cualificados. O tenían. Y ese es el problema. El problema es que en las redes sociales es como en los partidos de fútbol en casa. En todas las casas hay 10 entrenadores. En las redes sociales hay 10 expertos en Fórmula 1, en Montero, en Fondo, en Lucha Libre. Pero hay gente que, en muchas ocasiones, en muchos casos, lo único que hace es decir lo que tú has dicho hace tres meses, con otras palabras, y te lo vuelvo a decir, para llevarte la contraria y demostrar que sabes lo que estás contando tú mismo. Sí. Ese es el problema de las redes sociales. El criterio y la preparación. Vamos con los medios. Los medios antes tenían ese punto extra del profesional cualificado con criterio, con experimento. Yo últimamente, hay ruedas de prensa en las que tengo vergüenza ajena de lo que he dicho. Pero vergüenza ajena, es decir, ya para un ejemplo, yo creo que ya está en las redes. Entonces, ayer pasa lo del Levante, van a la rueda de prensa, y un señor que está acreditado por un medio de comunicaciones en la sala de prensa, le pregunta al entrenador del Levante que acaba de defender, como todo el mundo sabe, que cómo va a afrontar el vestuario a los dos finales que le quedan. La casa del entrenador fue una mezcla de este, que se ha fumado, este que es tanto, y fue muy correcto. Estamos defendidos. Sí. Fue muy correcto. Si da conozco, lo manda a carajo. Eso es lo que pasa. ¿De qué medio era? No lo sé. Pero, yo te da según una cosa, yo bajé coches, tengo un equipo en el que hasta las cámaras están licenciados en comunicación audiovisual. Claro. Mi subdirector, hice la carrera cuando estaba la facultad terminando, cuando estaba bien, fue a mi máster. Están preparados, están cualificados, y con todo y con eso nos necesitamos. Imagínate, gente que lee cosas del tercero, o del quinto, o de mi canal. Ese es el problema. Yo creo que las redes sociales tienen un papel muy importante, pero que no se puede acabar con los medios de comunicación, o sea, con nuestra muerte. Al final, los medios de comunicación yo creo que serán todavía más elitistas. Y habrá una élite que siga los medios de comunicación, y algunos de esa élite, pues, estarán en la radio especial. Porque, en la radio especial es, se limpiaba muchas cosas. Estoy de acuerdo. Parece maravilloso el sistema de comunicación, o sea, Twitter es, para mí, un formato hiper profesional, pero, el posturo de Instagram, no lo pillo. El TikTok me parece una vacilada. Es decir, no, las redes sociales son para comunicarte, opinar y que opinen. Ese es el punto. Y, sobre todo, que la gente llegue a tener criterios. En lo que no tienen. O una parte, de todo el mundo, evidentemente. Pero, vamos, yo creo que pueden convivir perfectamente. Pues, ahora que has entrado en tema Twitter, tengo una pregunta sobre Twitter. Y yo te quiero preguntar las diferencias que observas entre esta red social y todas las demás. Y si crees que hoy en día la opinión pública se genera en Twitter. Y no está, por así decirlo, controlada, entre comillas, por los medios de comunicación. A ver, el problema que ha habido es que Twitter ha tenido hasta que ha llegado Elon Musk y ha dicho que acabó la censura. Que ha tenido censura de un lado. Estaban castigados. Sin ser santo de mi devoción, voy a poner marximo junto. En Twitter se ha permitido que Donald Trump salga, que le vete. Y se ha permitido que los talibanes tengan la cuenta de esto. Una locura. Entonces, es un concepto de progresismo. Un malentendido. Y es esto, ¿no? Tú castigas al que opina diferente, pero justificas al que opina diferente. Yo creo que tiene que haber un criterio general. Más que un criterio general, tiene que haber una preparación de la gente para quitar lo que no me interesa, lo que me contamina, lo que es fake, lo que no me aporta. Y quedarte con lo que te haces. Te haces algo divertido, te haces una opinión. Esa es una opinión que no te gusta, pero te hagas nada. Yo creo que son la libertad. Yo creo que los medios de comunicación han perdido una parte de esa libertad. Lo que pensaban. Pero bueno, siempre han escrito las líneas editoriales que se tiene que dejarlo en claro. ¿Libertad y poder crees que han perdido también, Gonzalo? Más que poder repercursar. Aunque lo que decían antes, lo ha dicho, lo han dicho en radio, lo han dicho en radio. Ahora, lo han dicho en trito. Y es viral. Es viral. Es viral. A ver, yo si mirar mis tweets, en el último mes tengo dos tweets. No está muy mal, pero bueno. Pero claro. Y de 100.000 unos cuantos. Pero claro, es que ahora mismo no hay un periódico que venda a 100.000. Y ese es el problema. España no se lee. El papel está carísimo. Los medios de comunicación están muy complicados. Empresarial de las empresas. En España no es óptimo. Las marcas invierten en otras cosas. O apuestan por otras cosas que les cuesta dinero. Que tiran directamente al pantalón. Yo no estoy en contra del concepto del interés. A favor del concepto del prescrito. No del influencer. El escritor es un señor que tiene la capacidad, la preparación y el cliente para decir algo con una forma de influencia. ¿Qué monos soy con este coche que hago con mis zapatos? O ¿qué monos mis zapatos que hacen juego con esto? O sea, yo no lo entiendo. Yo entiendo que tienes que formar una red social y formar parte de ella para comunicar. No para vender tu vida. Es que habrá gente que le interese la vida de otras personas, pero me interesa lo que esa persona me pueda aportar. Un encefalograma plano, pues, a carajo, no me interesa. O sea, yo veo... En Instagram tengo un Instagram, tengo un Instagram, tengo un Instagram, tengo un Instagram. A ver, tampoco le presto mucha atención, porque no me da tiempo la vida. Pero una pregunta que hago, porque el 90% de las fotos de chicas tienen poses sexys, baile sexys, todo es sexy. No tienen nada más que comunicar. Me deja fuera de juego, ¿no? Es decir, me llega a ser una chica estupenda y me tiene un razonamiento. Pues, mira, me gusta De Kler porque es capaz de girar el volante un cuarto más que Verstappen a tantos por hora. De esa manera cuadra las ruedas posteriores y no produce ningún... Y ya está. Y son los vídeos más virales al final. La prensa deportiva. Y es que, por ejemplo, si tú ves la segunda oleada de... No, la primera oleada, perdón, de 2022 de LGM, el diario más leído es Marca, por ejemplo. Y yo creo que la sociedad, porque lo debatía el otro día con mi tutor, como que no lo ve correcto, ¿sabes? Que el deporte es lo que más se lee o, por lo menos, uno de los asuntos más importantes o que más interés genera la sociedad. ¿Tú cómo ves esto? ¿Cómo ves la posición de la prensa deportiva hoy en día y también lo que puede estar aportando a la Fórmula 1 en este fin? Pues, mira, yo creo que la prensa deportiva lo que le aporta, y quizás sea la razón de su éxito a la gente, es la capacidad de evalirse, de alguna manera, de la situación que tiene el país. Porque venimos de una tormenta de nieve, de la filomena, venimos de una pandemia de tres años, venimos de una situación con una guerra en Ucrania, venimos de una situación económica en España que la gente no es consciente de hasta dónde nos va a llegar. una situación política de enfrentamiento constante. Irá más, esto va a ir a más. Entonces, yo creo que la gente ha buscado el refugio en algo atemporal. No te dicen toros y fútbol, pero a lo mejor necesitamos toros y fútbol. El humano es lo que es. Cuando le acelita por todos lados, necesita una vía de escape. Y con la prensa deportiva le está dando esa vida. Se ha inventado, porque es evidente que la prensa de Madrid ha usado de una manera, la de la Guardia de una, de otra, la de Coluña de otra, la de... Pero, hay mucha gente que necesita esa lectura del periódico desayunando, tomándose un churrito, y ver las noticias de las arcas, de los mundos deportivos, de cualquiera. Y es una forma de evasión. Normalmente, por eso el deporte es así, ¿no? Y por eso la televisión generalista sigue siendo evasión. Porque la gente busca copiar los problemas. Los problemas es poder tomar el precio que está la electricidad. A 12 euros el litro de gasolina. Es una barbaridad. Totalmente. Sí. Y sobre todo, vemos que una situación política en la que, mientras yo esté, que le da el problema. Ya no es cuestión de opinar de ser de izquierda o de derecha. Es lo que percibe la gente. Que no le importamos un carajo. Ya está. Entonces, claro, buscas, no sé, hay gente que le da por los videojuegos, hay gente que le da por, no sé, mirar los pájaros. Hay gente que lee la política deportiva. Y me parece bien. Y retenerte al final, que no es importante. Y ya está. Y os voy a olvidarte de, bueno, de cómo lleva el final. Totalmente. Es complicado. Pues, entramos en, en, en el espacio del plan. Ay, lo mío. Lo primero que te quiero preguntar, ¿cuándo y cómo lo conociste? ¿Por redes sociales? Por redes sociales. Y, bueno, hubo gente en redes sociales muy divertida. Que me empezaron a meter esto con calzador. A llamarme padre. Sí. Y la verdad es que, lo digo en serio, me hizo gracia. Luego, me picó la curiosidad. Luego, empecé a seguirles. Y me di cuenta que son movimientos absolutamente organizados. Muy racionalizados. y conmigo tienen un cariño bestial. Entonces, yo intento devolvérselo. Una de las cosas que la gente me dice, es que contestan a todo el mundo. Totalmente. Si no, ¿para qué estoy aquí? Para que me adoren. Tengo 600.000 seguidores, pero no contestan ninguno a ningún nunca. Para que me dé charlas teóricas y doctrinas, carajo, no me interesa. Una palabra de agradecimiento siempre a todo el mundo. Y bueno, hay gente que me plantea cosas y yo intento contestarles lo que opino o cómo lo veo. Y el plan, ya te digo, de más lejos, no sé lo que es. Pero, tampoco lo sabe. Sí. Creo que no lo sabe nadie. Pero yo ya, puestos a escribir el plan, me tenía una parte show uno, también. O sea, y bueno, ya probablemente hablemos del plan en la retransmisión. Ya te escuché que lo decía, sí. Al igual. Estaremos pendientes. Estaremos pendientes. Más, más de una cosa. Yo creo que al final es lo que dices, ¿no? Un movimiento, al final es un movimiento, social, que lo ha creado la comunidad de Twitter, ¿no? Fórmula 1, España, lo que quieras. Pero siguiendo, pues, con lo que comentábamos antes de querer, querer evadirnos, querer vivir tiempos bonitos, mejores, recordando también tiempos, pues eso, los mundiales de Fernando y tal, al final es una ilusión y las personas nos movemos por eso. Es la palabra. se ha perdido y se ha perdido y se ha perdido la vida. Hemos dejado de ser un país que vivía en la calle y se hemos convertido en algo muy raro donde nos han metido, ¿eh? No lo volvamos, no lo equivoquemos, que no lo equivoquemos, que no lo equivoquemos, que no lo equivoquemos, que no lo equivoquemos. Decía esto, ¿no? Decía, me preguntaban por el plan, ¿no? ¿Por qué es el plan? Claro, que es un poco duro, lo que sea, que Fernando gané el mundial, no sé, me parece fantástico, yo soy de una agencia de marketing, ¿dónde has visto al tío que has visto? O a los tíos que lo han hecho, un ógeno. Sí. Que ese es el verdadero valor que hace, es una razón, igual que a la redundancia. De la nada, crear un, un globo, que está lleno, cuidado, no nos equivoquemos con esto, porque es un globo vacío, hay lleno, porque hay mucha gente que lo apoya, que lo menciona, que lo comenta. Entonces, oles un narice, felicidades, y soy un fiel y devolvidor del... Qué bueno, qué bueno. ¿Crees que también el plan ha hecho que aumente el interés en la Fórmula 1 en España estos últimos años? Yo creo que que ha contribuido a que mucha gente joven, que de rebote eran muy pequeños cuando los de Fernando, hayan comenzado a bucear en aquellos momentos, ¿no? Y a vivir ese sentimiento o aquel momento y querer revivirlo, ¿no? Y gracias, a mí me lo dicen con... Me preguntan por si va a decirlo del parpadear. Es imagen de marco. Entonces, no, es que es volver a cuando tenía 5 años. Me alegro por ti, macho. Me alegro, me alegro porque sí. Si una frase sirve para que la gente sea feliz y recuerda un momento bonito de su vida, a mano bien y como lo pienso, o le doy un cojón. Ya está, te dice, ¿cuánto? Entonces, esa pasión, esa ilusión, ¿por qué? Aria, que es transmitir a la gente, está, es un país que parece un... Hacemos condenanza a muerte, coño. O somos un país que vive en la calle, que vive... Hay de besos y abrazos. Lo ha sido siempre. Entonces, no se deja de ser tristes, macho, y vamos a vivir esto que el día 21 hay una carrera estupenda y que la vean el telecinto. Hoy, hoy. Muy buena. Sí, sí, sí. Yo también quiero preguntarte un poquito más sobre ti y también un poco por las redes sociales, ¿no? ¿Y cómo ves, cómo te sientes cuando tanta gente te empieza a llamar lo que decías antes, ¿no? Eres mi padre, Gonzalo, te queremos de vuelta, no sé qué, ¿sabes? Pues, hombre, es bonito y sobre todo hay una cosa que está acá. Yo el año pasado yo dejé la Fórmula 1 en el 2008, yo no me interesa y yo soy un hombre muy ligado a Tele 5 por drama, por concepto, por historia y en su momento pues no se dice nada. El año pasado la... me voy a dar la responsabilidad de ponerme tanto el núcleo para... Me ha pasado 13 años. me quedé acá y la respuesta y la respuesta Bueno, pues eso provocó un efecto que fue las redes sociales y este año volvemos al Gran Premio y los comentarios son eso de lo que está diciendo. Pero la frase o qué bonito en ese momento estaba la verdad de... lo que es mi abuelo y mucho bonito de la gente y le comentamos yo quiero que no puedo a la gracia. La gracia es para hacer por acordarse de mí. La gracia es a mi jefe, Paulo Basile, por acordarse de mí. La gracia es que la gente confía en mí o la gente de la casa o la banda. La gracia es que es de 300 mil y yo se la agradecido. Y yo lo reconozco. Para mí, cada vez que hago un Gran Premio es allí. Sí. Está. Otra cosa que me dedica que volvería a la temporada. Depende... Qué bueno, Gonzalo. Pues mira, yo tengo aquí un casquito que yo creo que te da grandes recuerdos. ¿O quién? Qué bueno. Esto es el casco de Fernando del año 2006 y tú viviste la victoria del Gran Premio en España 2006. Yo quiero que me cuentes un poquito cómo fue esto. Es que... ¿Sabes lo que pasa? Que veníamos... muy malcriados en el 2005. Y... a verás, o sea, ganan premios en la historia y puedes estar donde estás. Y llegamos a Barcelona y bueno, qué vaya, no. No sé, es que fue en casa. Es muy raro. O sea, fue. Fue. No es una victoria normal. Yo, por ejemplo, perdí a la foto. Sí. Cuando ganó la última carrera en Australia. Sí. Perro me lanza a ladera. Y esto es verídico y se me presentó el box porque me la llevaba debajo. O sea, mamón, donde va a estar. Es que mola. Es la única forma de que te parta con todo. Es que mola. Claro, este tío ganó carrera, ganó el mundial, pa. Ganó en 2006 y ganó, tío. Es un marciano. Yo lo viví pues de ese sí, pero mira, pero no solo en el primer año. Yo en 1994 tuve que contar la muerte de Héctor Senna. El Roland Marzenberger, el Sábado y la... Tu ídolo al final. Sí, sí, sí. Porque si yo en la productora tengo hay una foto de escena con el Toleman Hart con aquel que en 84 se llega a Fredo. Imagínatelo, no ir a la Australia Playa. O sea, un poco, Y en el 94 me toca contar la muerte del Tío Seguido miraba ya. Y curiosamente, diez años después vuelvo a contar la otra cara de la moneda. O sea, cuento la otra cara de la moneda. Es el título de Fernando en 2005. Llegamos a España. Y esperamos. ¿Qué deseo de ir a la moneda? A mí me veis, yo soy muy pasionado. O sea, a muchos. Por las pedacinas me emociono, se me sabe las armas, la gente se despojona. Yo lo vivo. Lo vivo porque tú lo vas a vivir con lo cual hay que vivir todo lo que ha de ver. Y fue muy... bueno, una pasada. La gente de España. Y la carrera, soy sincero, no me acuerdo un carajo. ¿Sabes por qué? Porque... Ya. Me quedo con el hecho. Me he hecho la victoria de lo que pasó allí. ¿Qué pasó en el asfalto? Me digo que ganó. Sí. Tampoco me interesa más. O sea, no... si quiero me la vuelvo a ver y digo, joder, mira todo lo que contaba yo, anda. No me acuerdo. Las carreras, tienes que quedar con cosas. O sea, con un asfalto. El adelantamiento de la 130R de Susa. El adelantamiento de Jacques Villeneuve en la entrada de Storin a Michael. En la escena se la metió. Yo te quería preguntar, Gonzalo, también por una anécdota de un Gran Premio de España que hayas vendido tú. No sé si desde 2006 mismo o antes, después. Una anécdota de la Gran Premio de España. Sí. Pues fíjate, estos premios de España normalmente son bastantes ojos en cuanto a anécdota. es verdad. Pero, te voy a contar, la primera vez que he entrevistado a Michael Schumacher. Han pasado unos años. Año 94, Salón del Autonomio de Barcelona. Entrevisto primero al presidente de Renault, Luis Oiza. Te lo he contado, pero, me lo parece en realidad como fue. Sí, sí. Me toca a Michael. Ni puñecero casi. Zapatos grandes negros con corroncitos que me he quitado suelta borrita dorada. Es que me marco. Se mira las uñas y me dice un poco que está pasando las escenitas. Yo preguntándola a mí. Y yo decía, joder, ¿dónde me he metido yo? Madre de Dios. Luego, le vi en varias ocasiones, siempre a distantes del marco de aquella entrevista. Y en el lado contrario, Brasil 2008. Va a empezar la carrera, me voy al cuarto de baño y yo ya haciendo mis cositas. Y de repente miro y me encuentro a Jamito en la vida. Fíjate. Antes del dormir, ostras, ¿eh? Entonces los dos haciendo pis. Total, que terminamos, nos vamos a lavar y entonces llegamos los dos a lavarlo a la vez. Y yo le digo, ahí andas hablando y le digo, espera, fírmame el pase. Para que te campes del mundo en permanente. Qué grande. Es que se empieza a reír cuando lo firmas. Y ahí está. Qué buena, me ha encantado esa anécdota. Esa es mucho. Bueno, sí, no, si te tengo que preguntar por anécdotas nos quedamos aquí hasta las ocho. pero he ido a con Fernando muy divertida. En un gran premio en el FF fue de Spa. Fue de Spa. Al podio, termina yo andando por el palo y ya no quedaba casi nadie. Y de repente oigo, esa Gonzalito y se me sube alguien encima. ¿Quién eres? Me cazo y tú muelas, nene. ¿Qué haces? Me llevas con la copa. Joder, tío, para. Venga, que te llevo de pasión. Esta relación luego, bueno, pues se ha perdido. Yo lo hacía en muchos años con la copa de Fernando. Cada uno sigue su camino y sí, es cierto que he hablado en ocasiones con Luis porque no lo he encontrado cerca de casa donde vamos a desayunar a algunos ex-deportistas y periodistas deportivos, vamos. Lo he hecho de ver super casi todos los días o con el alcohol con el Bernardo y te encuentras esta gente y bueno, pues Luis, si no tenéis esa relación me ha llevado a alguien con elante. Yo lo he conocido de antes de su hermano y de ahora. Bueno, han pasado los años y no he sigo viendo. Pero hay muchas, muchas anécdotas. de todos los colores como ya todo de con mucha gente. Ya. Hay muy anécdotas, muy cachas. Pero bueno, tendré que escribir el libro porque si no... Eso es. Eso es. Yo creo que tienes que escribir el libro, le llamas a Viru, a Virutas y hostias. Yo estaba ahí con el tema que ya lo hemos visto dos veces y es que me da una pereza. Ya. Ya te escuché, sí. Pero bueno, lo haré, lo haré. Pero tiene que ser muy interesante. Tiene que ser muy interesante. Lo intentaremos. Y para terminar, Gonzalo, yo les... Bueno, yo tengo seguidores, no los fijos que tú, pero bueno, algunos me siguen y te voy a hacer cuatro o cinco preguntas para contestar rápidamente y terminar esto ya, ¿vale? Lo primero, me preguntaron si crees que el mundial de Max Verstappen el año pasado es justo por toda esta polémica de el septicar, no sé qué, no sé cuántos. Es el mundial que hay, es el campeón que hay. En otras circunstancias, probablemente se hubiera terminado bajo el septic. Y hubiera... Pero no se produjo eso justo cuando... Perfecto. ¿Crees que el legado de Hamilton va a estar por encima del de Schumacher cuando se retira? Si gana el mundial más, sí. Y luego empiezan a empatar. Uh-huh. O sea, porque es que ahora el malo es Hamilton. En otra época el malo era Michael. Malo es el que gana carreras, gana mundiales y tiene instinto asesinos. Para que todo el mundo necesitas como dirías talones la milada del tío. Si no, te vas a comer un mojón. Qué buena. ¿Crees que Carlos Sainz tiene talento para ser campeón del mundo? Espero que sí. Yo lo que creo es que lo tiene, pero todavía no es consciencia que lo tiene. Y eso cambia en cuanto gana una carrera. Que ojalá sea ojalá. Probablemente. Yo creo que este año es el top de top. Exacto. Senna fue tu ídolo, pero ¿dónde colocas a Fernando Alonso en cuanto al mejor piloto que hayas visto con tu propósito? Uf, esta sí que buena, ¿eh? Pues el top 5. Top 5. Claro. Y a ver, es que yo a quiénes he visto. Por lo que he visto el top 5 es para mí. Madre mía. He visto a Cena. He visto a Manchester. ¿Por qué? He visto a Proz. He visto a... a Kings B. Es que he visto la década de los... He visto a Marcos Sumater. Pero como piloto del top 5. Para mí. Y entonces, no te digo, fíjate que no te digo el top 5. No es que pasa, ganar. Pero estaría a Cena. A... Michael. Bueno, Fernando. Y las dos últimas plazas de ese grupo, pues, para no estar muy así, entre Proz y Lauda. Me quedaría con Lauda. Vale. Y me tendría a Hamilton. No creo que sea un buen top. Y luego hay muchos pilotos, claro que... Sí, 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 sí. Pero... Te sale un top 50. Pero el top... Tienes que quitar muchas cosas y poner otras. Tienes que hacer frialdad, forma de ganar. Sí, sí. Muchas cosas. Pero bueno, porque no va mal con eso. Y por último, Gonzalo, ¿qué resultado vas a narrar este próximo domingo en Telecinco de los dos españoles? ¿Qué es el resultado para los dos? Pues, te voy a decir lo mismo que he dicho. La porra mía. Sí. Ganar a Verstappen. Vale. Segundo es Saiz. Tercero... Chekhov. Vale. Sí, siempre a meter los dedos. Y cuarto al orso, venga. Toma. Ojalá. Sería muy buena. En algún momento dado, Alpine tiene que terminar los problemas. En algún momento dado, tiene que venir un resultado. Han estado ahí. Sí. Entonces, yo creo que estarán en condición de hacerlo ahora. Es que es un... Es que es un deporte muy complicado. Que luego pilla un puesto a aceituna y termina siendo la buena. Totalmente, sí, sí. ¿Ya qué tal? Pues nada, Gonzalo, pues, esto ha sido todo. De verdad, para mí es un placer porque yo me crié... Yo... Mi infancia ha estado tu voz ahí rondando mi cabeza con grandes premios. tú te loco. Muchas gracias. Ya sabéis dónde estoy y sabéis que... Organizándolo porque, bueno, yo estoy en casa porque tengo la garganta un poco para chucho y me estoy cuidando. cuídate. Y no, me tienes metido en casa hasta... Algo hasta el día antes. Eso es. Pero bueno, y entonces, pues, nada, muchas gracias, que te salga bien el trabajo y... Y nada, que disfrutes y que te lo pases bien viendo la carrera. Claro que sí. Gracias a ti, Gonzalo. Yo no te digo dónde. ¿Ves? Es que esto... Yo voy, yo voy a ir al gran premio. Yo voy a ir al gran premio. A la zona pelús. Mi primer gran premio en directo. Tengo unas ganas increíbles. Pues llévate unos tapones. Sí. A menos menos. ¿Todavía hay que llevar tapones? Por si acaso. Vale. No vaya a ser que... A ver, es que Monmeló la salida y la frenada de derecha de abajo y el cambio de ahí... Bueno, pues ahí hay ruido. No sé dónde estarás. No sé dónde... ¿A qué tribuna vas? No, voy a Pelús. Voy a Pelús. ¿Pero Pelús arriba? Todavía no sé dónde. Igual en la curva 8-9, subida la moreneta. Esa zona... Vale. Disfrútalo. Gracias. Y tú también. Y a ver si narramos la victoria de Carlos y... Hay suerte. Y no voy a decir nada más. Y hacemos la misma, Japón. Ya estaría. Exactamente. Gracias, Juan Pablo. Un saludo. Un placer. Hasta luego. Chao. Chao. Un saludo. Gracias.